Nights Hace ya 12 años que Nights visitó por primera vez una consola, proponiéndonos controlar a Nights en el mágico mundo de los sueños. Ahora llega a Wii una nueva entrega de este título. ¿Habrá sabido mantener las características de su predecesor de tal manera que sea recordado para la posterioridad? ¿O por el contrario, pasará desapercibido dentro del catálogo? Echemos un vistazo a lo que nos ofrece. En esta segunda entrega podremos tomar el papel de Will o Helen que viajarán al mundo de los sueños coincidiendo con una mala época. En este mundo conocerán a Nights que lucha contra Witherman y Reala para que Nightopia no caiga en manos de los malvados, que han conseguido apoderarse de cuatro de los cinco ideias. Si consiguen por completo estas ideias, los sueños se transformarán en pesadillas y Nightopia dejaría de existir tal y como se conoce. De este modo, Will o Helen ayudarán a combatir por el futuro de Nights y el mundo de los sueños, manteniendo en su poder el Ideya del Valor. Una vez en el mundo de los sueños, al que podremos acceder a través de Will o Helen en historias paralelas, podremos explorar la plaza que nos servirá de enlace entre los diversos mundos, charlar con Owl, un viejo búho que nos prestará consejos, o practicar con Nights la forma de enlazarnos y sus habilidades. Controlando esto, ya entraremos de pleno en los diversos mundos, los cuales nos ofrecen diversas misiones, como liberar a Nights de su prisión, rescatar Nightopians de diversas formas, conseguir el mayor número de enlaces por los distintos anillos que aparecerán por el mapeado, o como no podría faltar, enfrentarnos a los grandes jefes finales, los cuales tendrán su hueco dentro de este análisis. Si algo se esperaba de esta versión de Nights para Wii, era su control, y quizás es aquí donde más impresión ha causado, y no precisamente por ser acertado. De hecho, el jugar solo con el Wiimote es la peor opción que podremos escoger. Journeys of Dreams nos propone diversos modos de control, el mando clásico, un mando de Gamecube, el Wiimote o la unión del Wiimote y el Nunchaku, siendo este último la mejor opción. Con el Stick controlaremos a Nights que se moverá por escenarios 3D en una ruta ya establecida y con el que podremos hacer alguna habilidad como el Paraloop, que consiste en dibujar un círculo con Nights para atrapar todo lo que se encuentre a su alrededor. El Wiimote queda relegado a un segundo plano, donde solo usaremos el botón A o B durante el juego para aumentar la velocidad de vuelo. Si optamos por emplear solo el Wiimote, volaremos pulsando el A, aumentaremos la velocidad con el B y controlaremos a Nights mediante un puntero en pantalla. A lo largo de la aventura no solo controlaremos a la Hada de los Sueños, sino que también manejaremos a Will o Helen por los diversos mundos, pero su función es meramente transitoria entre la Puerta de los Sueños y la dualización con Nights. Aún así podremos saltar, lanzar Blue Chips o visitar nuestro propio mundo del que hablaremos más adelante. Como ya habíamos comentado, los jefes finales tienen su propio apartado dentro de este análisis. Si el desarrollo del título a nivel general no consta de una gran dificultad, todo cambia a llegar a estas fases y no porque el enemigo en cuestión sea de gran resistencia, sino porque el sistema empleado puede llevar a sacar de sus casillas al mejor jugador. Por ejemplo, una de estas primeras fases consiste en golpear a un enemigo a través del Drill Dash a modo de Pinball. El problema de esta fase es que nos presenta un escenario en 3D y una cámara que no ayuda mucho a ubicarnos dentro de ella. Así ocurre en varios niveles en contraposición con otros enemigos, a los que tendremos que hacer Paralups para encontrarlos y emplear diversas habilidades para derrotarlos definitivamente. Fuera de su modo historia podremos disputar partidas para dos jugadores a pantalla partida en dos modos. El primero de ellos es una batalla cara a cara con diversas reglas y el segundo de ellos una carrera donde deberemos llegar antes que nuestro oponente a la meta. Esta última modalidad también está disponible en su modo online. Para llegar hasta él deberemos entrar en My Dreams, nuestro propio mundo de los sueños construido a base de los enemigos que capturemos en el modo historia. A través de este portal podremos visitar otros mundos y un amigo nos visite o jugar en la modalidad comentada. Gráficamente a estas alturas, Nights no sorprende por su modelado ni por sus efectos de luz, pero si nos muestra diversos mundos cargados de colores muy vivos con muchos objetos con los que interactuar y a una gran velocidad. Si es cierto que en cuanto tomamos el control de los niños, observamos que las animaciones de estos son bastante robóticas, que muchas texturas están simplemente para hacer relleno y que la expresión de las diversas escenas con el motor gráfico del juego brilla por su ausencia. Viendo esto, muchos pensaréis que no nos podíamos topar con un apartado más flojo dentro del juego, pero no es del todo cierto. Sus carencias gráficas se ven igualadas por su llamativo aspecto, que pese a contar con todos los fallos comentados, consigue llamar la atención. Volar por el escenario a toda velocidad mientras recolectamos los distintos blue chips o ondular por los anillos es algo realmente adictivo a la vista. Si a eso le sumamos que Nights podrá cambiar de aspecto para adaptarse al medio por el que se desarrolla la aventura y que dentro de My Dreams podrá cambiar el tiempo según los datos del canal disponible para Wii, nos da como resultado una de cal y otra de arena. En lo referente a sonido, las voces nos llegan en inglés con un doblaje correcto que se ve acompañado por unos buenos efectos de sonido como el que sonará al acelerar, al recolectar los blue chips o al acabar con los enemigos. Sin duda, por encima de estas características está su banda sonora, que sin llegar a contar con composiciones que quedarán para la historia, sí que cumplen sobradamente su función, ayudando a transmitir sensaciones mediante composiciones muy oníricas y otras donde el sonar de tambores y demás instrumentos de percusión nos harán presagiar que no estamos ante nada beneficioso. Como conclusión, si en su época Nights consiguió encandilarte, esta nueva entrega volverá a repetir lo conseguido por su predecesora. Desgraciadamente no llega a lo visto en su día en la consola Sega Saturn, por lo que a los fans de esta saga, Nights Journey of Dreams, les dejará un leve sabor agridulce. Gracias por ver el video... ... ... Gracias por ver el video.